Me hace gracia que mientras todo el mundo en la Comunidad de Madrid está arrimando el hombro, trabajando todos los días, cotizando religiosamente sus impuestos, pagando, sufriendo, tienen que venir ustedes a permitir una manifestación como la de Chueca el otro día, que dependía de ustedes y que de manera negligente o sectaria, espero que sea solo negligencia, que no es poco, han permitido primero dar una imagen de Madrid que es falsa. ¿Usted sabe el daño que puede hacer de la Comunidad de Madrid, de la capital de España, unas imágenes como las que vimos el otro día, de una manifestación que se podía perfectamente haber modificado su recorrido para evitar que en un día señalado, en una hora determinada, en un lugar tan concurrido, no hubiera, a lo mejor, algún tipo de altercado, se podía haber evitado. ¿Han hecho algo por la imagen de la ciudad de Madrid? ¿Han hecho algo por la seguridad y la tranquilidad de los vecinos? Nada, porque están siempre sumidos en lo mismo. Y, por tanto, ¿a qué colectivo han ayudado? ¿A qué ciudadano de Madrid? Es que, de verdad, yo no voy a hacerle los deberes ni a decirles lo que tienen que hacer. Yo estoy encantada con que sigan insistiendo una y otra vez en que hay que subirle los impuestos a los madrileños y que tienen que seguir arruinando a las familias. Pero, insisto, conmigo no cuenten. Puede decir lo que le dé la gana, pero el mensaje al mundo es claro. La Comunidad de Madrid no tiene impuestos creados nuevamente con el dinero de los ciudadanos para los políticos sufragar absolutamente nada. Yo dije en mi rueda de prensa, muy discreta, que no es que se recaudara mucho, es que era una declaración de intenciones. Nosotros nos vamos a ir en sentido contrario, permitiendo que las familias, que los autónomos y que las personas que cotizan en la Comunidad de Madrid puedan ahorrar. Y, por eso, no vamos a cambiar en este sentido. Ustedes sigan equivocándose, de verdad, que nos vamos a ver en las urnas en muy poco tiempo. Estamos encantados. Sigan así.